Las causas de la discapacidad intelectual son diversas, de una manera sencilla de clasificarlas serían causas netamente genéticas, como puede ser síndrome de X frágil, síndrome de Down, en donde tenemos una alteración a nivel de cromosomas o genes. Hay causas que no son genéticas, pero que pueden ser de inicio congénitas o de nacimiento, como puede ser síndrome fetal colfetal o por algunas infecciones. Y hay un porcentaje importante que son de causa desconocida, que al ser de causa desconocida implica el abordaje profundo de este tipo de pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.